¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y me veo en la obligación ciudadana y también como abogado de hacer un video para llamar a una voz de alarma por el desastre inconstitucional y la aberración de una ley que está en tercera lectura en el Congreso, la cincuenta y tres cuarenta y dos, ley de vacunación obligatoria, que no solo crea una entidad burocrática y dirige dinero a esa entidad burocrática y crea un consejo con una gran cantidad de ministros y funcionarios de médicos, que no hay ninguna necesidad de hacerlo porque ya existe un ministerio de salud, sino inclusive diputadas como la diputada del fraude Lucrecia Hernández Mack o la diputada Evelyn Morataya o el diputado presidente de la comisión que me parece que es un diputado de viva, tienen la desfachatez de decir que no hay ningún problema con que las vacunas sean obligatorias porque solo van a ser obligatorias cuando sean declaradas por una pandemia. Todas las vacunas del mundo se administran de manera voluntaria y bajo la responsabilidad estricta de los padres. Ustedes, señores diputados, no me van a obligar a mí a utilizar a mi familia y a mis hijos como experimento humano o cobayas humanos para una eventual vacuna del COVID-19 que inclusive en publicaciones científicas se dice que tiene ARN, que es parte del ADN, modificado genéticamente. Para que una vacuna sea exitosa tienen que ser años de pruebas humanas donde voluntarios, que son personas muy nobles y muy honorables, que arriesgan su vida si la vacuna va mal para permitirnos al resto de la humanidad tener vacunas seguras, hacen varias pruebas por varios años para entonces establecer si hay efectos secundarios o no. Ni este gobierno, ni ningún gobierno del mundo que sea responsable y que respete los derechos humanos puede obligar a ninguna persona a inyectarse absolutamente nada bajo ninguna circunstancia. Obligar a una persona a inyectarse él y a sus hijos cualquier sustancia rusa de la fracasada de corrupta OMS o de cualquier otra institución del mundo o de gobierno sería violar el artículo primero de los principios de los juicios de Nuremberg, que son juicios que se hicieron contra el genocidio nazi que inoculaba a los presos judíos y los inyectaba contra su voluntad en campos de concentración en la Alemania nazi. El artículo primero de los principios de Nuremberg establece que cualquier funcionario público será responsable personalmente cuando viola el derecho internacional. Esa ley, ese desastre y esa aberración de ley de querer obligar el corrupto e incompetente gobierno de Guatemala a vacunar a niños sin que, por ejemplo, en el caso de la vacuna del COVID-19 haya una prueba de años confiable que determine que esa vacuna o cualquier otra vacuna no tiene riesgo para una criatura. Es una aberración, es un crimen contra los derechos humanos, es un crimen contra la dignidad humana y a mí ni a ningún guatemalteco me van a obligar a vacunar a mis hijos contra mi voluntad, especialmente cuando yo sé que esa vacuna no es segura, porque no se han hecho las pruebas de años que lleva cualquier vacuna en el mundo para curar el COVID-19. Contra el COVID-19 ya hay varios tratamientos demostrados en pruebas clínicas en todo el mundo, como la ibmectina, como la hidrocloroquina, como la acitromicina, como el ibuprofeno y los antiinflamatorios y antigripales, por ejemplo, el tratamiento de la doctora Barrientos, que han demostrado, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo donde se han tratado, que eso detiene esta enfermedad que es una enfermedad viral. Señores de la Comisión de Salud del Congreso, diputados vendepatrias, que tienen la arrogancia de querer obligar a una población guatemalteca a inyectarse una vacuna de manera obligatoria porque al gobierno se le antoja. Como dicen los norteamericanos, over my dead body, sobre mi cadáver, me van ustedes a obligar a inyectarle nada, ni a mí, ni a mi familia.